Quiero felicitar a nuestra Policía Nacional, que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un sujeto conocido como el burro, presunto homicida del señor Jorge Luis Solano Vega, representante de la Mesa de Víctimas del municipio de Ocaña, norte de Santander, perpetrado el pasado 3 de noviembre en esa población. El burro fue capturado en el municipio de Ocaña y ya registra antecedentes por otros delitos. Seguimos demostrando con la Fuerza Pública el compromiso de perseguir a quienes con sus acciones criminales pretenden menoscabar la tranquilidad de los colombianos. El pasado 3 de noviembre el país rechazó con vehemencia el homicidio del señor Jorge Luis Solano Vega, representante de la Mesa de Víctimas del municipio de Ocaña, en el departamento de norte de Santander, que se encontraba en su residencia, ubicada en el barrio Miraflores de esa misma localidad. Sin embargo, gracias al trabajo articulado entre funcionarios adscritos al cuerpo de élite de la DIJIN, así como integrantes de la seccional de investigación criminal del departamento de policía norte de Santander y personal del cuerpo técnico de investigación CTI, bajo la coordinación de un fiscal de la unidad especial de investigación, se logró identificar al presunto responsable. Se trata del sujeto conocido como el burro, que fue capturado en el municipio de Ocaña en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro, luego de ocho días de haberse presentado este lamentable hecho. Podemos indicar que entre las diferentes actividades desarrolladas para lograr esta identificación de la persona, se realizaron dos reconocimientos en álbum fotográfico, un retrato hablado, interceptación de cinco abonados telefónicos y el análisis de más de 60 horas de videos de cámaras de seguridad que permitieron observar la ruta de ingreso y de salida del presunto responsable en el momento exacto de cometer el hecho. Es necesario agradecer de manera especial a los miembros de la red de participación cívica, cuya información permitió establecer las características morfológicas del burro, toda vez que algunos testigos del crimen lo habrían identificado como presunto autor material del homicidio. Asimismo, el capturado registra antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas, por hechos presentados en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia entre los años 2012 y 2013. En esta ocasión, al burro le serán imputados los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y podría enfrentarse incluso a una pena de hasta 40 años de cárcel. De otra parte, de la víctima se conoce que contaba con dos hombres de protección de la UNP, quienes se encontraban almorzando a petición del mismo protegido, mientras este sujeto perpetró el lamentable homicidio. Finalmente, este importante resultado, alcanzado en tan solo una semana de trabajo, demuestra el profesionalismo de mujeres y hombres al servicio de la seguridad y convivencia de todos los colombianos.